Ya está radicado en el Congreso el nuevo acuerdo de paz. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, recibió del ministro del Interior el texto firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC. Desde este mismo jueves, el Senado comenzó a abrirle paso a los debates en torno a la paz. Nos recibimos con inmensa responsabilidad, recibimos con inmensa responsabilidad estos acuerdos, estos acuerdos que representan nada más y nada menos que el anhelo de paz de todos los colombianos. Minutos después de terminado el acto de firma del nuevo acuerdo de paz, el ministro del Interior, acompañado de todo el gabinete, se presentó a la Secretaría General del Senado de la República para entregar un mensaje especial del presidente Juan Manuel Santos. Para radicar una comunicación del presidente Santos, pidiéndole al Congreso de la República la urgente refrendación de estos nuevos acuerdos de paz. Enseguida hizo entrega al presidente del Congreso el texto final del nuevo acuerdo de paz con las FARC. Hacemos entrega al presidente del Congreso del texto que acaba de ser firmado en el Teatro Colón y de la carta del presidente Santos. El presidente del Congreso, en nombre del Legislativo, recibió el nuevo libro de la paz y se comprometió a dar celeridad y buen estudio a la solicitud del presidente Juan Manuel Santos. No los vamos a defraudar, vamos a refrendar estos acuerdos de una manera transparente, serena, sin pupitrazos, con garantías a la oposición. Se espera que en la última semana de noviembre se inicie el debate para que el Congreso defina si refrenda o no el nuevo acuerdo.